Diez años esperó la joven madre soltera Jessica López de la comunidad Piedra Grande número uno para poder concretar el sueño de obtener una vivienda digna y segura para su hijo. Y hoy es una realidad gracias al gobierno de Nicaragua y a la Alcaldía Municipal de Huigalpa. Para mí ha sido una gran bendición, dándole primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestro presidente y al alcalde, ¿verdad? Y a todo el personal que ha estado trabajando duramente para este proyecto. Ella junto a otras familias de las comunidades Piedra Grande número uno y dos recibieron las llaves de sus nuevas viviendas quienes se suman a este programa emblemático que ha cambiado radicalmente las condiciones de vida de sus protagonistas. Es una alegría inmensa estar entregando cinco casas en este vecindario. Aquí le decimos Piedra Grande dos, ¿verdad? Y un caserío del Icarito. Entonces aquí hay cinco familias que le estamos entregando las llaves de sus casas y que hoy ya van a dormir tranquilos en sus viviendas. Nunca pensé de tener mi sueño hecho realidad, pero sería gracias a nuestro buen presidente que nos cumplió nuestros sueños hecho realidad ahora. Ahora pues yo me siento alegre y dichosa de verme en una casita bien bonita, linda, de que este gobierno me ha dado. Antes pues era una casita humilde. En cambio ahora la estamos viendo, ¿verdad? Que campejan, vivimos felices, viviendo dignas, pues. Y entonces le damos gracias a Dios y a nuestro alcalde, a nuestro presidente. Las familias beneficiadas expresaron su agradecimiento al gobierno central y municipal por hacer posible el sueño de tener un hogar para vivir tranquilos y seguros. Multinoticias, Yudelis López.